Música 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 Así me la voy a llevar y que pasa? Ah si es cierto Pues si Como le ha ido? No esta luego? Bien bien No pues como que hoy les estan ofreciendo café y no quieren Y yo ya me lo estoy terminando Jajaja No le van a poner mentol pues Vamos Con permiso Pase Mira que Planta este del aire Porque en el aire esta? En el aire esta bien colgada esta? Si esta colgada En vez del aire porque en el aire esta Si o no que en el aire vive usted? Estos son adornos de mi padre Vaya estan bien bonitos se ven El tiene todo esto acá Quintado? Si Quienes de centavito? No? Yo pedo a este le de a centavito A colocho le dicen? Por oreja ratón Ah! Oreja ratón Pareja de centavito Oreja ratón Papi van a presentar sus plantas papi Y este como llaman? Este es palmero de rillo Este es palmero de rillo No este es palmero de rillo No si es palmero de rillo Ya sepan Si palmero de rillo Si palmero de rillo En la casa de rillo Y el de arriba el masco de rillo? Y el de arriba también? No Bien de peña es? No No de peña no que es de parra Pero te pegan a peña Bueno a ver de cual es No sabemos ir Va Y ahora? Mira la ronzana Aquí ando algo atensionada Porque no comiendo pan Ahora si quieres nos puedes presentar a su mami Si Mira la mascota Mira la mascota Ella es aquí mi madre Y mi otra hermana Entonces esta es la mamá de ella El hermano Que tal como ha estado? Bien con la gracia de Dios Como se portan estas muchachas? Bien Se portan bien Se portan bien Si Si Estoy enojado Se cae Se cae Y ella es la menor No? Si O es la hija de ella? Espera, espera Espera, espera Espera, espera No le gusta Pues si Bien bonitos los ojos Hola 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 Manda un besito mi amor Manda un besito así Con la manita? Con la manita Un besito mi amor así Me ha pasado esta verdad? No le gusta Te lo di un solo te Ay Como lo hizo Mira Estaba perdido Pues si Entonces Se porta bien Carmencita Si mire Y el guarde con ella Ella conmigo es todo Le voy a decir Si Bien bonito aquí verdad? Bastantes plantas y todo Si Está bien bonito Si no soy obediente Si no soy obediente Es obediente Cierto? Más o menos Por días me le escapo Si? Si Si Por días le agarra ese rebelde Cuando le vienen a buscar Ya no está Jajaja Si Pues bien bonito aquí verdad? Viéndolo bien Si Si? Entonces que más nos puede? Mi hermana Platicar un poquito Su hermana Dile que no Hola 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 Chil presidenta Ella es un poco de El perrello No es como Una pilota Es mi gemela Es su gemela Si algo es material Es para que Pues bien Auchen Entonces ella le pone mentol igual con la leche ella le pone mentol si esta andando enojada para que la la dejaba ella abandonada la habían dejado cuando ella anda contenta no pone bailada si le gusta el baile a la niña a ver a quien salio de la familia y se va a bajar a saber a quien yo solo le voy a bajar la cara ya se enamora del conejo le gustan sus manos no se nada solo una mama un poquito cansada se llama clove se va a ruñar no es la luna si esta grande pero le tiembra el cuerpo es que esta cansado el que? el que no se hace tomarse el conejo quiere para hacer ceviche no hay que para hacer ceviche esta bonito pues si que mas nos puede contar como pasa no pues si de aqui como pasa aburrida porque no me gusta estar en la casa jajaja jajaja va a preguntar su papá no? si diga usted que yo soy bien rebelde jajaja salio al otro mi tío René por eso ha salido así la Andrea porque el es algo algo como que no ahí mandale saludos a Alexander también nos vemos si? pues si desde ahi para todos los que me conocen verdad? los miran varios pues si saluditos para toda la familia que nos vemos jajaja jajaja no pues no no se puede hay que decirte yo casi casi no me mantengo acá no tienen ayotes en la mata chiquitos están nomas aquí esta uno si ahi esta bien pequeño el padre de Cuoco ya va a echar Cuoco si casi no se pierde nadie porque bueno ustedes como van familia verdad? con ella medio si parece se distingue si no así desconocidos como nosotros no así desconocidos si para acá chiquitos si nos parecemos si si hambre amanece no pues si aprovechemos y gracias por el café tambien jajaja 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 y que demasiado ella casi se parece mi padre viera como se ven así no se te las confunde jajaja jajaja dicen que se parecen jajaja 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 voy a poner el 40 jajaja 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 bueno bastante maíz tienen ahí todavía jajaja 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 Aquí hay unos grandes familiares, verdad? Si, si. Aquí yo ya te quedo por... Diego? Diego, que te hiciste pues Diego? Falta a Wilder y la Fatima. Si? Me van a reventar ya no quedan. Diego! Vení, no hay problema porque le esta ayudando ahí también. Jajaja. No lo voy a reventar solo yo. Tienen que dejar su mojo a mi, no? Y la maricona Roxana no dice nada. No, pues callada tal. No, ni nada. No, pues yo les estoy... Les estoy dando oportunidad que hablen, pues que se expresen. Es que dije como son familias, hacemos un lado. Que paso de que nos perdimos? Que yo quiero que usted me digan. Va a reventar eso Roxana, va a reventar eso? Bueno yo feliz porque pues si, nos invitó a venir bien tranquilo y los ha tratado. Súper bien, como si fuéramos familia. O sea, no sé, como que yo viviera aquí en su casa. Jajaja. Yo le digo que se queme. Allí cambie conmigo en la cama. Vete, crees que te dejamos Chano. De sobra. Te dejamos Chano. Hasta cruzadas. Hasta cruzadas. Me voy a colgar con ellos en casa. Ah si, hasta cruzadas. Hasta cruzadas. Te venimos entre mañana. En la java que te lleva el pretty. Mañana que la junten allá. Mañana. Ahí en la java con el pan que te lleva el pretty. Si. 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 Cuando llegue a la casa. Feliz de estar aquí con la familia. Aquí aprovechando la vacación con su familia. Y luego. No pongamos. Vaya. Entonces pues si ya para despedir aquí ya. Ya están nerviosos todos. No hay nada que decir. Y también a los chicos a ver que les ha parecido. Hay que venir aquí. Como venir aquí. Como en la familia. Jajaja. No que está bonito aquí. Bueno para mi. Está bonito. Que ya está buen río. Ya tanto era. Gran pie de carro. Jajaja. Y aquí ya todo bien calmado. Bien fresco. Allá solo respirando humo. Pasa humo. Jajaja. Jajaja. Si aquí te mandaran a buscar leña. Aquí se hallara. Jajaja. Aquí está muy lejos. Yo la esquina lo bajaste. Pero en cambio de abajo. No. La verdad. Es bastante lindo aquí. Porque yo la verdad. Yo solo paso. Para abajo. Pero no me conocía. No. Yo no. Yo paso. Para abajo. Y sube y bajo. Pues la verdad. Me pareció bastante bien. Este viaje. De venir a conocer. La casa de ella. Porque la verdad. Yo no la conocía. Y los hemos pasado. Un día. Pues. Es bastante bien. Y agradable. Compartiendo unos momentos con ella. Pues. Y felices siempre. Con chichilidad. Sí. Con chichilidad. Sí. Bueno. Entonces. Gracias por habernos permitido. Entrar. A su hogar. Verdad. Si. Y un gusto también. Haberla. Conocido a usted. Y. Demas hijas. Un gusto haber conocido a su mamá. Su papá. Sus hermanas. Sus hermanitas. Sus hermanos. Los campos. Por las leyes. O sea. Que tiene la chica. Ella es bien enojada de hacerle notas. Si. Pero. Pero. Lo que más me ha gustado. a esta niña. Los besitos. A mi también. Pero. ¿Ajá le quieres quitar a la niña? Entonces pues. Algunos saludos. Nos despedimos ya. Sí. Un saludo para todos nuestros suscriptores. Que hayas aprendidas.